Y acá llegó, y llegó con la vacuna. Qué alegría, ¿no? Bueno, este fin de semana con 95, casi 96. ¡Qué genio, Carlitos! En agosto cumple 96. Te amamos, te amamos. Carlitos Valá, me confirmaba recién su colaborador de prensa, muy cercano a la familia, que están muy bien los dos. Porque el sábado se vacunó Carlitos, pero el día anterior se vacunó Marta, la esposa. Esta fue la primera salida que hizo la pareja después de un año de cuarentena recontra, requete extrema, y está muy bien. Así que nos alegramos, ya están vacunados y los dos están transitando estas horas muy bien. Así que besos para él, lo amamos siempre.